El nombramiento de José Antonio Mead, excandidato presidencial y exsecretario de Hacienda, como integrante del Consejo de Administración del Banco Británico HSBC, es un claro ejemplo de la urgencia de legislar una veda de 10 años para que funcionarios con información privilegiada puedan contratarse en la iniciativa privada, indicó el senador y vocero de Morena, Salomón Jara Cruz. En conferencia con medios comentó que en este caso es más que evidente el conflicto de intereses, pues el propio presidente de HSBC Holdings, Mark Tucker, expresó en un comunicado que el doctor José Antonio Mead curibreña. Mead pide ayuda en partida de dominó y así le fue con los trolls. Trae con él una gran experiencia en la administración pública, AESI, como en política bancaria y financiera, y conocimiento sobre América Latina, que serán de gran importancia para HSBC, dada la importancia que atribuimos a la región. Conflicto de intereses Salomón Jara Cruz presentó el pasado 19 de febrero una iniciativa a fin de ampliar a 10 años el plazo de restricción establecido actualmente, añadiendo un nuevo supuesto fáctico que será aplicable exclusivamente a aquellos ex-servidores públicos de áreas estratégicas que posean información de interés nacional y que pretendan beneficiarse o beneficiar a terceros a partir de esa información. Artículo 56. Midi Arriola reaparecen en el Azteca. Dijo que impulsará que las comisiones dictaminen la iniciativa de manera pronta para terminar de una vez con los depredadores del servicio público. La iniciativa se encuentra en análisis para dictamen en las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. Segunda Chau